Más información www.albertosanagustin.com es capaz de dar siempre aquí, lo que le puedo hacer es como las flechas es un lugar donde se vean y esto es... ¡Dame, aguanta! ¿Cuántos pacientes quedan? No, no, ya, ya... ¡Dale! ¡Para! ¡Alto! Pero no te vayas por si acaso ¡Dale! ¡Alto! Lo que falta es una sola patita ya y está... ¡Mira, que apriete! ¡Aguántalo! ¡Vámonos, aguantos! ¡Pérate, déjame especial! ¡Dale, dale! ¡Pérate, montadme! ¡Es que está bajando! ¡Ok, vamos a subir otra vez! ¡Pérate, adelante! ¡Pérate! ¡Pérate! Aguanta 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 Bájala un poquito Vale Vale, voy Vale 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 ¡Gracias!